Cuando de mí no quede sin un árbol, cuando mis huesos se hayan esparcido bajo la tierra madre, cuando de ti no quede sin una rosa blanca que se nutre de aquello que tú fuiste y hayas arpado ya con mil brisas distintas el aliento del beso que hoy bebemos cuando ya nuestros nombres sean sonidos sin eco, dormidos en la sombra de un olvido insondable tú seguirás viviendo en la belleza de la rosa como yo en el follaje del árbol y nuestro amor en el murmullo de la risa escúchame, yo aspiro a que vivamos en las vibrantes voces de la mañana yo quiero perdurar junto contigo en la savia profunda de la humanidad en la risa del niño, en la paz de los hombres, en el amor sin lágrimas por eso, como habremos de darnos a la rosa y al árbol, a la tierra y al viento te pido que nos demos al futuro del mundo